Día de Pleno en el Ayuntamiento de la Capital, en el que se ha aprobado por consenso bonificar hasta un 95% del recibo del IBI a los inquilinos del Parque de Viviendas de la Junta de Andalucía, repartido entre las Moreras, Palmeras y Guadalquivir. Y es que ni era justo ni era coherente, no era de recibo, que mientras que se presume por parte de este Gobierno municipal de bajar las tasas, de bajar los impuestos, a quienes más lo necesitan, en este caso a aquellas familias que viven en el Parque de Viviendas, para personas que tienen dificultades económicas, estos inquilinos hayan seguido pagando el 100% del IBI de sus viviendas. También por acuerdo unánime se ha aprobado la transformación de la línea ferroviaria entre Córdoba y Almorchón y el apoyo del Pleno a las tabernas históricas de la ciudad. Además se ha tomado conocimiento tanto del cese del socialista Manuel Torralbo, que deja su cargo por motivos personales, y del concejal de Podemos, Juan Alcántara, que se despide como edil tras ser condenado por un delito menor de apropiación indebida.